El grupo pionero de la red, tenemos un grupo pionero, se compone principalmente de actores que están de punta, que están innovando y están implementando prácticas de agrícola sostenible desde distintos contextos y diferentes entidades, como por ejemplo centros de pensamiento, las universidades, el mismo sector público e incluso agricultores. Varios de este grupo pionero que les estoy mostrando aquí, no me voy a entrar a detallar, van a mostrar durante este webinar sus experiencias y aprendizajes alrededor de estas prácticas que están implementando. Ahora, ¿qué actividades hemos estado realizando en el experimento? En primer lugar, hicimos un conjunto de entrevistas, actores claves y expertos, entre ellos agricultores, organizaciones sociales, académicos, gobierno, entidades regulatorias. Y por otra parte, hicimos un taller de reconocimiento de actores y de problemáticas en el que estuvo ese grupo pionero del que los hablaba y también, pero también nos acompañaron algunos representantes del sector público. El objetivo de estos dos primeras actividades era realizar un diagnóstico de los desafíos y los problemas que tiene el sistema del que estamos intentando solucionar sus problemas, facilitar el reconocimiento de actores y identificar su aporte para fortalecer y escalar prácticas agrícolas sostenibles y vislumbrar colectivamente hacia dónde podría ir esa transformación. El contexto del experimento y la justificación del experimento, pues por supuesto, son los fuertes efectos que ha tenido el cambio climático y que va a seguir teniendo sobre el futuro de la agricultura chilena. Se estima, por ejemplo, que actualmente el país tiene un 50% de déficit hídrico al año. Hay un incremento bastante fuerte de la demanda por parte de las entidades productivas que deriva en la sobreexplotación de recursos bajo un contexto que, como les mencionaba, es de escasez hídrica. También hay una pérdida de la producción agrícola que se estima en alrededor del 10% en los últimos cinco años. Y hay regiones, como la muestra, la Universidad de Talca queda en el Maule, pero también está la Arauconía y la Iují, en los cuales, al parecer, se presenta la mayor huella hídrica total per cápita del sector agrícola. Ahora, no podíamos, de todas maneras, abordar todos los problemas en relación al agua, así que en un momento dado, como equipo, como grupo, tuvimos que preguntarnos de qué sistema sociotécnico estamos hablando o sobre qué sistema sociotécnico íbamos a trabajar. Entonces, lo que hicimos fue, en primer lugar, poner foco sobre lo que se denomina los usos consultivos del agua, y dentro de estos usos consultivos del agua, que están muy relacionados con la actividad humana, el uso del agua para la producción agrícola. Pero, a su vez, nos dimos cuenta que esta decisión de concentrarnos en el agua para la producción agrícola también implicaba que nos tendríamos que concentrar en la intersección de dos subsistemas. Uno, que es el sistema sociotécnico del agua, y dos, el sistema sociotécnico de la agricultura, ambos con características que los definen. Con base en esa intersección, y con las actividades que les he mencionado, las entrevistas y los talleres, identificamos y validamos cuáles eran las dimensiones sociotécnicas de esa intersección, un poco como lo que les mencionaba Pablo. Al respecto, lo que hicimos fue, por un lado, para cada dimensión sociotécnica, identificar cuáles eran las características del sistema sociotécnico actual, cuáles eran los principales problemas de ese sistema sociotécnico, y en conjunto y colectivamente con ese grupo pionero, identificamos unas líneas o unas rutas hacia dónde podríamos dirigir la transformación. Por ejemplo, en el caso de los principios rectores, encontramos que el sistema actual se caracteriza por una agricultura a muy gran escala y altamente expansiva, con un enfoque de la rentabilidad sobre la sostenibilidad y una visión del agua como bien privado. En términos de las tecnologías que se estaban utilizando, encontramos una predominancia de prácticas muy intensivas en el agua o que no respetan la vocación del suelo. También encontramos una baja capacidad de absorción de conocimiento y de tecnología por parte de los agricultores y también una baja legitimidad de prácticas agroecológicas y conocimiento tradicional y poca articulación de estas con el ámbito científico y tecnológico. En términos del mercado y sus estructuras, encontramos un mercado de agua que es altamente concentrado y iniquitativo en su distribución, una producción intensiva en el recurso hídrico y también dirigido a la aprobación de cadenas globales de valor y que está basada en principios de eficiencia y productividad. Teniendo en cuenta estos problemas, ¿hacia dónde discutimos dirigir la transformación? En primer lugar, tratar de optimizar la producción, pero dentro de las restricciones naturales. También tratar de cambiar hacia nuevos modelos de negocio mucho más sostenibles. En términos de las tecnologías claves, pensamos en la necesidad de seguir también, porque hay iniciativas en este sentido, de seguir implementando la agricultura climáticamente inteligente, pero también experimentar con prácticas agroecológicas e incluso tratar de hacer una integración entre esta agricultura inteligente y estas prácticas agroecológicas. En términos de estructura de mercado, también discutimos sobre la importancia de fomentar el cooperativismo y la economía solidaria, la formación de cadenas de valor cortas, aunar a los principios de eficiencia y productividad el tema de la sostenibilidad. Ahora, en términos de las políticas, quizá esto es referencial, no es en esto en lo que nos vamos a concentrar, pero es importante porque posiblemente la regulación y la política tal como está en este momento puede restringir y constreñir el desarrollo del tipo de experimento en el que estamos pensando. Por ejemplo, en temas de políticas y normas encontramos una normativa absolutamente desactualizada en relación al problema de escasez hídrica, hay una regulación que separa el agua de la propiedad de la tierra y eso es una característica muy particular de Chile, hay una gobernanza desarticulada y fragmentada con una fuerte concentración de decisiones en unos pocos. También las formas de conocimiento están basadas en conocimiento científico y técnico y de alguna manera se excluyen otro tipo de conocimientos. Y en términos de la cultura también hablábamos, el tema de la eficiencia, la productividad y la modernización son temas que están detrás del quehacer de los agricultores. Ahora, ¿hacia dónde dirigir la transformación bajo estos problemas? Pues, por supuesto, hay cuestiones de fondo, como los cambios constitucionales y legislativos que se están dando, pero también la reforma al Código de Agua actual. También se ha mencionado, no en parte nuestra, sino en otros espacios, la necesidad de una gestión integrada de cuentas, una mayor regulación del Estado y una intensificación de los servicios de extensión para apoyar soluciones innovadoras. También al apoyo a formas de conocimiento inter y transdisciplinario y en términos de la cultura, tratar de incorporar temas de regeneración y conservación de suelos. Disculpa, Nadia, dos minutos. Ok, gracias, Cristian. Ahora, en términos de cuáles son las prácticas sostenibles que hemos identificado en nuestra región, pero también en otras regiones de Chile. Por supuesto, están estas tecnologías inteligentes de las que les he mencionado, pero también hay trabajos que se están haciendo alrededor de la investigación de nuevas variedades de bajo consumo de helado, en el caso del arroz en la región centro-sur, por parte de Citra. También identificamos un conjunto de prácticas ecológicas que son bastante variadas. Hay muchos, encontramos varios ejemplos, por ejemplo, la agricultura regenerativa y sintrópica, agricultura orgánica, restauración agroecológica, en el caso de Rapanui, agricultura biointensiva, Anaicén, ganadería regenerativa en la región de Pirque, en Santiago, permacultura. Ahora, ¿cuáles son, y ya para finalizar, Cristian, perdón, para finalizar, ¿cuáles son las actividades que estamos esperando realizar en esta red? En primer lugar, esperamos hacer un segundo taller en el que esperamos lograr alinear las expectativas de los actores de la red sobre el tipo de transformación que se desea y cómo vamos a materializar esa transformación a través de una hoja de ruta. El segundo taller esperamos dialogar con formuladores de política pública regional y nacional con influencia local para, de alguna manera, tratar de encontrar ciertos apoyos. Y en tercer lugar, esperamos formalizar la red como tal, ir más allá de este grupo pionero y poner en marcha esta hoja de ruta que entre algunas actividades que prevemos hacer y que se han hablado, aunque no se han discutido a profundidad. Es, por ejemplo, generar espacios de encuentro, realizar actividades de divulgación, prototipar y diseñar nuevas prácticas agrícolas y probarlas. Y también, por supuesto, la búsqueda de financiación, que es muy importante justamente para blindar el nicho. Y hasta ahí sería, Cristian, perdón, perdón si me pasé del tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Pablo. En este momento, entonces, con este contexto que nos acaban de entregar desde el Instituto, queremos dar paso, entonces, a la exposición de don Francisco Fanzalía, del Centro Aguatierra, cuya ponencia se titula El renacer de la agricultura, agricultura ecosistémica y agroecología en el contexto actual. Le damos la palabra a Francisco, adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de formar parte de este grupo de investigación interdisciplinario. El tema que hoy día yo quiero hablar tiene relación con el trabajo que estamos haciendo con Centro de Estudios Aguatierra, que es una organización de investigación y de práctica independiente, donde buscamos generar soluciones a las problemáticas basales, estructurales, que tiene la sociedad y el medio ambiente. Nosotros trabajamos en el cruce entre naturaleza y cultura, con la metodología y el marco teórico de la biología cultural, que viene desarrollado desde Humberto Maturana, y específicamente trabajamos en el ámbito de la agroecología y de las aplicaciones agrícolas que tiene esto para la gente. Para nosotros el relacer de la agricultura tiene que ver con hacer de la práctica agrícola algo cotidiano, algo normal, algo que se practique de manera fácil y de manera directa. Para esto hay muchas problemáticas sistémicas asociadas, por ejemplo, el acceso a la tierra, por ejemplo, el acceso al agua. Una de las cosas que queremos hacer y por las cuales trabajamos para traer la agricultura a la gente, de nuevo, es porque creemos que la agricultura está en el eje principal, es el axioma principal del bienestar y de la paz social, podríamos decirle, porque a través de la agricultura se gestiona el uso del agua y la creación del alimento. Nosotros proponemos el concepto de agricultura ecosistémica, porque cuando la agricultura no parte desde el reconocimiento de que el ecosistema es el garante de la fertilidad, de los ciclos del agua, de la retención de agua en el suelo, de la estructura de los suelos, perdemos un poco el foco de las posibilidades que pueda tener una nueva agricultura, una agroecología basada en el entendimiento del ecosistema para sostener no solo a las poblaciones humanas, sino a las poblaciones vivas. Es muy importante, después de 20 años de investigación, he llegado a la conclusión de que sin una gestión agrícola del ecosistema, donde la agricultura está supeditada a los requerimientos, a las leyes y a las necesidades de los ecosistemas, no hay una posibilidad para poder abastecer de agua y de comida a la creciente población mundial. Es por esto que entramos a investigar y a descubrir qué formas de agricultura están relacionadas con un entendimiento y sus técnicas se desarrollan a partir de una comprensión y una aceptación de las leyes y de las reglas que imperan en la naturaleza. En esto, en este camino y gracias a la gente de matrística y que trabajábamos con Humberto Maturana en el laboratorio de regeneración por allá por el año 2016, junto a algunas colegas aquí presentes, llegamos a conocer la agricultura sintrópica trabajada por Ernest Goch con la idea de descubrir cómo el concepto de amor incondicional, el concepto de cooperación, el concepto de placer interno, podían ser aplicados al entendimiento y a la práctica de la agricultura. Algo que era bien críptico, bien difícil de entender en ese entonces. Al toparnos y al descubrir a la agricultura sintrópica, fue un vuelco en todos los paradigmas que hasta ese momento por lo menos yo y la gente con la que trabajaba conocíamos y descubrimos el potencial que hay de hacer agricultura desde los equilibrios y desde los ritmos y desde los procesos del ecosistema. Entonces, la agricultura regenerativa, de la cual la agricultura sintrópica es una técnica específica, se propone restablecer estos equilibrios ecosistémicos, la fertilidad del suelo, el ciclo del agua, el ciclo corto del agua que es el garante de la producción de lluvia en una bioregión, produce el ciclo corto del agua por la acción del suelo cubierto y del suelo, produciendo cubierta vegetal estratificada, siguiendo el orden de la sucesión ecológica, que es el concepto más importante de la agricultura sintrópica, la sucesión natural de especies o la sucesión ecológica, vemos cómo las prácticas agrícolas que integró Ernest Goch, porque él no las descubre, sino que las integra a través de conocimientos ancestrales, en cuanto a la participación de la persona, de las comunidades humanas en la naturaleza, viene que el primer paso es la restauración ecológica, que no es un concepto que tenga que estar ajeno a la práctica agrícola, de hecho, nuestra práctica agrícola desde el ecosistema y una agroecología adaptada al contexto actual, donde sirva de fuerza de cambio social, es una agricultura que restaura y regenera los ecosistemas como condición de una producción agrícola sostenible. Entonces, el doble objetivo de regenerar los ecosistemas, de hacer restauración ecológica y que de eso se devenga una producción agrícola, es lo que estamos buscando generar. En ese camino, nosotros tratamos de rescatar y de hacer despertar las fuerzas sociales, las fuerzas culturales o las fuerzas biológicas culturales, que hacen que los seres humanos se sientan naturalmente inclinados a relacionarse con la naturaleza de manera respetuosa. Después, una vez que ese sentimiento de respeto y de dependencia, de interdependencia de los ritmos naturales se asume, se abre el paso para una agricultura ecosistémica basada en los principios de la asociación natural de especies, basada en los principios de la estratificación de la luz en el bosque y basado en la capacidad del suelo para poder aumentar su fertilidad a medida que pasa el tiempo y a medida que se utiliza y que se lo utiliza agrícolamente y retener el agua, restablecer el ciclo corto y, por ende, restablecer el clima. Entonces, volvemos a que la práctica agrícola está en el punto de inflexión entre las soluciones sistémicas y globales y las prácticas locales. No creemos que pueda haber alguna especie de solución a los problemas climáticos y sociales sin un movimiento social agroecológico comprometido por la soberanía alimentaria y por la salud de los ecosistemas y sin una agricultura ecosistémica o una agricultura sintrópica que acumule energía, que mejore los suelos y que cohesione las fuerzas sociales en base a una de las fuerzas primordiales del ser humano, que es conseguir su sustento. Todas las sociedades humanas desde los tiempos ancestrales y los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores estudian a las comunidades humanas del pasado en base a las formas que tenían para conseguir su sustento. La mayoría de las civilizaciones pre-occidentales sucumbieron por agotamiento de recursos. Entonces, necesitamos de una práctica transversal, culturalmente diversa y que sea una tabla rasa para la humanidad, donde se ejerza restauración ecológica y acción climática. Y hemos descubierto que esa fuerza está en una agricultura que haga honor de un respeto y de un reconocimiento de que sin esos procesos nos queda a la humanidad poco tiempo en el planeta. No sé cómo estamos ahí con el tiempo. Tienes tres minutos, Francisco. Ya, describo brevemente entonces cómo se desarrolla y qué alcances tiene la agricultura sintrópica. La agricultura sintrópica es un agroecosistema. Nunca más ecosistema y agricultura están separados. Y tiene aplicaciones en todos los ámbitos de la agricultura, desde la ganadería, la silvicultura, la horticultura, la producción frutícola, la producción de granos. Y al ser un proceso de restauración ecológica, y no solo un proceso agrícola, se hace cargo de el uso, no solo el uso eficiente del agua, sino como nosotros decimos, generamos más agua al reconectar las funciones ecosistémicas donde nuestra agricultura se está produciendo. Esto es muy nuevo en Chile. Junto a un grupo de personas, llevamos pulsándolo hace unos cuantos años, están apareciendo muchos ejemplos, desde todos los climas, desde la tercera región hasta Chiloé, estamos trabajando con comunidades de gente que por la excusa de plantar y de hacer agricultura desde el ecosistema, se juntan y retoman los lazos sociales en esta práctica que no solo regenera el clima, sino que puede sostener a las comunidades humanas y viva en las cosas más básicas, que son el alimento sano de calidad producido localmente y el uso y el consumo del agua. Eso. Muchas gracias. No sé si hay espacio para preguntas, o eso viene después. Así es, Francisco. Muchas gracias por tu exposición. Al final de las exposiciones de las ocho vamos a tener el espacio para preguntas. Y les recuerdo a todos los participantes, por favor, vayan formulando sus preguntas en el chat y las vamos a ir recogiendo para la sesión final. Bueno, ahora a continuación viene la ponencia de Raimundo Lave, de Huertas a dedo, quien nos va a exponer Huertas a dedo creando un sistema de regeneración para las comunidades rurales. Te damos la palabra entonces, Raimundo, y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Disculpen ahí por el nombre, que no supe cómo cambiarlo. Bueno, mi nombre es Raimundo, yo también agradecido ahí de poder venir después del Pancho, que realmente increíble la subexposición que hizo. Voy a seguir ahí dándole, como siguiendo con la misma energía y dándole el foco al concepto de las comunidades rurales. Todo lo que habló ahí Francisco es realmente un gran potencial para las comunidades rurales. Nosotros vemos, bueno, yo llegué acá hace el 2013 a vivir en la comuna de Peyúgue, denominada Zona Rezagada, siendo muy extraño, donde todavía ven, los campesinos todavía tienen acceso a su tierra, tienen mucha tierra, tienen mucha agua. Sin embargo, el modelo negocio que implementan hoy día es un modelo negocio que los está empobreciendo. ¿Por qué sabemos que los está empobreciendo? Porque terminan, terminan generalmente reduciendo su capacidad productiva, terminan o cambiando su modelo productivo a otro, y terminan también generando una migración campo-ciudad que todavía se está viendo y cada vez más. Sin embargo, una de las cosas más interesantes de este lugar, y yo creo que en general de la costa maulina o el secano costero o la región del Maule, hacia arriba, o la comunidad rural en general en Chile, tiene acceso a los recursos hoy día de una manera súper accesible, y ese recurso principal es el agua. Por lo menos aquí la realidad de mis vecinos es que ellos tienen aproximadamente, utilizan 30.000 litros de agua por media hectárea cada tres días, 60.000 litros de agua por hectárea, no pagan ningún peso por el agua, el agua es solamente, la forma que la consiguen es poner una manguera, una planza de 2, 3 pulgadas, 12 kilómetros de la montaña, agarra una vertiente, la tienen alrededor del río y llegan a sus predios, cargan un tanque y básicamente le inyectan agua a cualquier modelo productivo. Ahora, este modelo productivo, como decía Francisco, si este modelo productivo no está diseñado a través de un agroecosistema, donde no consideramos las funciones que cumple un ecosistema, es altamente demandante de insumos. lo que es todos los insumos de fertilidad, porque hoy día realmente el suelo y la calidad del suelo no es importante para la agricultura, en absoluto, porque tenemos estos insumos mágicos que le entregan la fertilidad. Ahora, como estos insumos mágicos que entregan la fertilidad son solamente tres nutrientes principales, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, las plantas terminan debilitadas, terminan debilitadas, por ende, al debilitarse se enferman y necesitan más insumos. Ahora, uno va y le pregunta a un frutillero de acá, por ejemplo, le dice, ¿cuántos insumos usted utiliza? Cada año son más insumos, cada año son nuevos insumos, cada año aparecen nuevas plagas y ese es el gran problema de diseñar un sistema agrícola desconectado de las funciones ecosistémicas. Ahora, si nosotros miramos dónde nació este modelo agrícola, este modelo agrícola nace desde la agroindustria, lo que no coincide y bueno, y la agroindustria está conectado con un modelo económico que es de gran escala, ¿cierto? y la economía de escala. Por eso, todos los precios hoy día de la agricultura se basa en la economía de escala donde el que tiene más producción por metro cuadrado es el que dicta el precio y los otros tienen que adaptarse al precio del que tiene la mayor cantidad de producción. Lo que no calza aquí es por qué estos modelos que están diseñados para la agroindustria se llegan a las comunidades rurales a subsidiados para personas que manejan una hectárea, dos hectáreas, media hectárea, y eso es uno de los grandes desafíos y las grandes problemáticas que tenemos hoy día en, yo hablo en mi comunidad que es la comuna de Pellugue pero yo sé que esto se lleva es replicable para muchas comunidades rurales de nuestro país. Lo que nosotros venimos proponiendo desde el 2013 ya es un modelo económico distinto, totalmente distinto para la pequeña agricultura. ¿Por qué razón? Porque la pequeña agricultura tiene el potencial de tener valor, de generar valor. Un cultivo proveniente de la pequeña agricultura es más nutritivo, es más artesanal que un producto proveniente de la agroindustria. Por lo cual, si nosotros llevamos el mismo producto de la agroindustria que depende de la economía escala, se lo llevamos a la pequeña agricultura, lo que generamos es un desvaloramiento de los productos de la comunidad rural. Añadiendo esto, si tenemos prácticas que hacen al agricultor, al campesino dependiente de insumos externos, siendo que estos insumos están diseñados también para un modelo de gran escala, termina generando subsidios, termina generando endeudamiento, termina generando un modelo que termina extrayendo dinero, tiempo y agua. ¿Por qué dinero? Dinero es porque estos insumos son cada vez más costosos y cada vez se requieren más, cada vez se requieren nuevos insumos porque cada vez las pestes o los hongos o lo que sea o cada vez se necesitan mejores fertilidades y esto empieza a aumentar el valor. Cada vez se necesita más tiempo porque el tiempo hoy día de hecho es dedicado en manejar, en aplicar esos insumos, en desmalezar, en podar, en todo el tiempo que hoy día están dedicando los pequeños agricultores hoy día partiendo por ejemplo mis vecinos parte estamos en desde septiembre hasta abril trabajan seis días a la semana ¿ya para qué? Para que el próximo año haren todo ese suelo y partan totalmente de nuevo. Ahora, ¿dónde se nos fue el agua? Porque esos 30.000 litros de agua por media hectárea que aplican, 60.000 litros de agua por hectárea que aplican cada tres días ¿dónde se va? Si sale de esta cuenca a través de manguera lo agarran en tranques lo convierten en frutilla y después exportan la frutilla el agua se nos va en forma de frutilla para afuera para terminar en la fosa séptica de Santiago o de otro lugar. Este es un error de diseño es un gran error de diseño. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo es con esa agua que hoy día está disponible es no verla como un insumo verla como un medio para generar suelo para generar agua para generar autonomía para generar una producción de alto valor agregado ¿ya? Y ahí es donde entra la agricultura asintrópica como modelo y el concepto de la asintropía donde nosotros vemos que el ecosistema lo que hace es generar recursos por función eso es lo que hace eso es especial para generar suelo para generar agua mientras cumple su función ecosistémica ¿ya? Y bueno nosotros ahora estamos en un en un predio acá que tenemos son cuatro hectáreas de externo forestal un terreno altamente degradado como se ve como se ve toda la costa la cordillera la costa más que maulina yo creo que desde la cuarta la octava novena región vemos terrenos súper degradados donde las prácticas que se utilizan están realmente ya están obsoletas o sea son prácticas que siguen dañando sin considerar como que no sé cuántos años tienen en tener más de 80 años no hemos no hemos innovado en las prácticas agrícolas en absoluto lo que sí hemos innovado es insumos agrícolas eso hemos innovado pero en las prácticas en la manera de manejar el campo no hemos hecho ninguna innovación desde hace muchos años probablemente post segunda guerra mundial ya entonces lo que nosotros estamos proponiendo y lo hacemos cada uno de nosotros lo está haciendo el Pancho a través de su grupo varios de los que están participando acá también lo hacen de distintas formas tratando de innovar tratando de cambiar la manera que vemos la naturaleza tratando de cambiar la forma que interactuamos con la naturaleza para crear modelos productivos que sean altamente productivos cada año más productivos y que cada año necesiten menos agua menos insumos porque esa agua se quedó en el ecosistema se quedó en el ecosistema entonces yo les voy a hacer aquí una pequeña un pequeño ejemplo pero básicamente ahí lo que nosotros tenemos acá es bueno un eucalipto que ya no es una madera forestal donde la vamos a extraer y la vamos a exportar sino que es nuestra fuente de generar sombra entonces evitamos la evaporación al mismo tiempo a través de su poda podemos incentivar el crecimiento de por ejemplo este avellano europeo esta alcachofa tenemos aquí orégano tenemos ahí un limón tenemos acá un olivo para hacer aceite de oliva ajos romero muchas especies que están aquí conviviendo cada una tiene un estrato igual que un bosque de hecho aquí podemos ver también una pradera tenemos una ovejita ahí que está factoreando también entre líneas tenemos aquí un modelo que es un modelo productivo de bosque productivo con interconectado con pradera pradera y bosque estamos hablando en un terreno que hace tres años atrás no había pasto y yo lo que les explico cuando yo hablo que no había pasto es porque este pasto no existía este es un pasto que las ovejas se lo comen este de aquí era el que predominaba les voy a mostrar el tiro que se van a dar cuenta porque realmente cuando uno empieza a observar un poco este es un pasto que nadie se lo come este es un pasto de seco un pasto que no tiene ninguna gracia es una paja estos son los pastos que predominan cuando nosotros manejamos mal el suelo y este es el pasto donde nosotros hacemos que haya agua en el suelo entonces cuando este pasto empieza a dominar esto es sin ningún arado nada de arar nada de sembrar esto es solo manejo empieza a cambiar el pasto y empieza a tener un pasto donde hay agua esta agua no se va del sistema esta agua se queda aquí porque van a venir los animales lo van a comer lo van a convertir en guano lo van a transformar en un valor nutricional más alto y eso es el concepto de la sintropía que nosotros al podar esta retamilla por ejemplo al podarla y dejarla aquí la estamos transformando en un potencial más alto de nutrición de minerales de carbono de lo que tenía de lo que necesitó para generar o para abastecer esta retamilla y ese es el proceso de transformación que si nosotros vamos trabajando en este proceso de transformación que es simplemente la poda de lo que no queremos aquí tenemos un romero y ahí tenemos un ajo ahí ajo romero acá tenemos retamilla solamente podando las malezas podando las malezas dejándolo aquí podando el pacto que son plantas pioneras podándolas y dejándolas no solamente estamos cubriendo el suelo y al mismo tiempo cubrir el suelo esto se va a empezar a descomponer para generar más suelo pero al mismo tiempo estamos generando una información de crecimiento estamos generando una información al sistema que está interconectado que está diciendo mire usted retamilla pásele su capacidad productiva pásesela al romero ya porque es simple es súper simple de entender nosotros al podar la retamilla ella también poda sus raíces para equilibrar y el romero agarra eso que quedó entonces empieza a extender sus raíces y eso es un manejo Raimundo disculpa dos minutos por favor vale ese es un manejo es un manejo sencillo es un manejo práctico es un manejo eficiente es un manejo que no requiere alta tecnología es un manejo que realmente todos los podemos hacer todos los podemos replicar y yo creo donde falta yo creo que bueno que realmente es algo que falta innovar en nuevos modelos de producción y lo bonito de esto es que se conecta con un modelo de comercialización también que es un modelo de comercialización que nosotros creamos el 2014 que es básicamente un modelo de comercialización que conecta al consumidor con el productor y al hacer esto el consumidor es una persona que requiere una diversidad de alimentos no solamente va a comprar frutilla el consumidor requiere una diversidad de alimentos y eso permite reducir la cadena entre productor y consumidor lo que significa que yo aquí en este modelo puedo generar canastas familiares para llegar directamente al consumidor y ahí eso genera un modelo productivo que es más que genera una nueva que genera rentabilidad para la gente para la comunidad rural y eso de alguna forma es lo que nosotros estamos tratando de diseñar implementar y mostrar que realmente ser campesino ser productor es rentable pero debemos cambiar la forma de ser de producir eso sería muchas gracias Raimundo muy interesante tu exposición y además teniendo la oportunidad de visibilizar ahí varios de los cultivos que nos has mostrado en el día de hoy así que muchas gracias a continuación tenemos la exposición perdón por la pronunciación si me equivoco Bairoa Ica Juan Ajoa Elsa Nahoe y Pedro Lazo quienes nos vienen a exponer desde la red de educación ambiental de Rapanui su ponencia es soluciones de restauración y regeneración agroecológica para la seguridad y soberanía alimentaria de Rapanui dejamos entonces con ustedes a los cuatro expositores adelante con la palabra muchas gracias por su presencia Yorana Cristian no sé si nos vemos bien se me parece un poco oscuro pero te escuchamos muy bien nos escuchan bueno aquí estoy con mi compañero Juan Ajoa él además es bueno yo soy la directora de la dirección de medio ambiente de la municipalidad de Rapanui y él es el concejal de medio ambiente de hecho en diez minutos entra a consejo para discutir el tema del PADE pero aquí estamos y a propósito del título de nuestra charla la idea también era poder partir como con un contexto de la situación de la isla no sé si conocen Rapanui Rapanui tiene 166 kilómetros cuadrados el 40% es parque nacional nosotros tenemos solamente esta es una provincia una comuna que bueno tiene hartos problemas tenemos mucha erosión actualmente y problemas de precipitación nosotros hicimos un estudio con el CR2 y cómo nos va a afectar el cambio climático es que va a bajar en un 20% la precipitación y es por lo mismo también que nos juntamos como mesa de biodiversidad de la red de educación ambiental Elsa que trabaja en INDAP viene en camino y contar un poquito cuáles han sido como los métodos y las formas de trabajar toda esta esta crisis hídrica tenemos poco suelo también y la idea es poder y justamente hacer compostaje ver mi compostaje pero antes de de ir de lleno a lo que nosotros actualmente estamos haciendo acá en la isla nosotros como como municipalidad y como institución y como hijos de esta tierra que somos la Panui siempre la idea de somos profesionales y todo y viajamos al continente a adquirir algunas herramientas a forma innovación tecnología método pero para nosotros la cosmovisión la Panui es la base es la base y la idea si bien uno puede adquirir experiencia y todo nosotros partimos siempre de nuestra experiencia local de nuestros ancestros como lo hicieron ellos entonces hay diferentes formas de eficiencia hídrica de como plantar aquí viene llegando Elsa Najoe bueno se tiene que tiene que retirar nuestro nuestro concejal vaya entonces mucho una lástima que se haya haya ido Juan pero porque él igual conoce bien de esta de estas formas de eficiencia hídrica de estas plantaciones ancestrales que está el Manabay los jardines de piedra que de hecho en la COP24 que fui parte de la delegación se destacó mucho estos dos sistemas de plantación y es lo que también de alguna otra manera hemos querido poder replicar el Manabay es un círculo de piedra una pilca un círculo que asimila los volcanes los cráteres de acá de la isla y tiene como se llama protege de la salinidad mantiene la humedad protege las plantaciones que están adentro y también de alguna otra manera que actualmente igual se aplica este sistema nosotros igual tiramos nuestros residuos orgánicos adentro entonces también hacemos compostaje vermicompostaje todo un sistema de protección pero también de regeneración y están los jardines de piedra que también tiene este sistema de protección porque como les decía muy bien acá en la isla no hay mucho suelo entonces el poco suelo que hay hay que protegerlo con este sistema y con este material que es lo que más tenemos acá en Dapanui como es una isla volcánica lo que más tenemos es piedra piedra volcánica así que bueno quería aprovechar también a presentar a Elsa y que también nos contara un poco cuál es su experiencia los datos de precipitación cómo está abordando las problemáticas que actualmente estamos teniendo acá en la isla como institución Yorana buenos días a todos mil disculpas por la demora estábamos atendiendo unas cositas de la oficina pero muchas gracias por la invitación al aval con Felipe cierto para participar como institución como INDAP y dar a conocer también poder compartir las experiencias que tenemos acá con los productores locales muchos de ellos que son digamos pertenecientes del pueblo Arapanui y que mantienen muchas de las prácticas agrícolas que se desarrollaban por nuestros tupuna por nuestros pasados en tiempos antiguos y que de alguna u otra manera nosotros a través de los instrumentos del INDAP tratamos de fortalecerlos para que no se pierda esa cosmovisión que existe cierto dentro de los sistemas productivos locales ya hemos tenido bueno durante los últimos años hartas preocupaciones que obviamente son problemáticas ambientales que se están generando a nivel mundial pero que muy bien nosotros sabemos que cuando se generan en estos ecosistemas más pequeños como las islas en donde nosotros actuamos casi como indicadores de estos cambios climáticos porque sufrimos de manera casi inmediata efectos sobre nuestro medio ambiente ya llevamos yo creo bastantes años yo diría que entre 3 a 4 años en los que nos hemos visto bastante digamos afectados en relación a lo que tiene que ver con la escasez hídrica ya antiguamente nuestros papás nuestros abuelos trabajaban en la agricultura de manera secana dependiendo principalmente de las precipitaciones sin sistemas de riego ni aguas superficiales en la isla no tenemos tenemos ausencia de aguas superficiales lo único que existe parecía aguas superficiales son dos cráteres que son considerados como humedales entonces tampoco se han podido intervenir dentro de ellos para explotar el recurso hídrico superficial que hay ahí y ellos manejaban la agricultura como decíamos de manera secana con 1200 1300 hubieron años en los 70 en donde se presentaron precipitaciones hasta casi de 2000 milímetros al año que eso era casi como ser millonario en tema hídrico pero el escenario actual ha presentado justamente una disminución considerable del recurso en donde ya estamos hablando entre 600 700 milímetros el año pasado y lo que nos arroja la meteorología para lo que llevamos del año habla de que tenemos una baja casi del 40% de las precipitaciones en comparación al año pasado eso nos ha digamos de alguna manera obligado como institución también a pensar que el recurso hay que hay que trabajarlo de manera eficiente hay que acumular lo que más podamos y es digamos en ese lineamiento en el que nosotros nos encontramos en conjunto con la municipalidad con la CONAD y con otros organismos que están relacionados con el tema productivo local y con el tema hídrico específicamente en poder ir generando tecnologías que nos permitan acumular el recurso hídrico eso es como la urgencia acumular y después pensar en cómo nosotros utilizamos de manera eficiente ya sea a través de un riego por goteo u otro mecanismo que nos permita digamos sopesar el sistema productivo para las temporadas estivales de la isla ya obviamente también complementando de esta manera lo que comentaba Bay que tiene que ver con el uso de estas prácticas de cultivo ancestrales que de alguna manera nos permiten mantener la humedad del suelo protegiéndolo con estas piedras en los jardines de piedra en estas estructuras de Manabay que al final claro son ejemplos de nuestros volcanes y también generan cierto efecto invernadero porque actúan justamente como un sistema invernadero protege de las plagas protege del viento de la salinidad conserva humedad genera una circulación de materia orgánica al interior que a lo mejor estando en un cultivo más establecido más tradicional eso no lo vemos así que ese es un poco el alineamiento que hemos tenido digamos viendo que también los cambios climáticos que se han ido generando en la isla con disminución de temperaturas durante los meses de invierno de otoño en donde cosas que a lo mejor nosotros no estábamos acostumbrados a a vivir también verla desde el punto de vista positivo en términos de que son oportunidades para quizás empezar también a indagar en términos de cómo innovar con productos o con cultivos que a lo mejor antes eran impensables tenerlos en la isla y que a lo mejor ahora con estos cambios que se están generando en términos climáticos pudieran de alguna manera generar las condiciones para un buen desarrollo de estos cultivos refiérase principalmente a frutales a frutales que a lo mejor antes claro se dan en la zona central hacia el sur porque requieren de un golpe de de baja temperatura qué sé yo y todo bueno a lo mejor eso es un poco lo que nosotros también estamos indagando actualmente cosa de verlo también no desde el punto de vista tan como el apocalipsis la crisis sino que también adaptándonos a estos cambios climáticos que se están generando y viendo de alguna manera la posibilidad de sacar provecho u oportunidades de estos cambios que se están generando para este desafío que nosotros tenemos como territorio que tiene que ver con ojalá poder disminuir esta brecha que existe entre los productos que se generan en la isla versus la importación que nosotros tenemos hasta el día de hoy que nos genera bastante dependencia con el territorio continental a propósito de la resiliencia resiliencia perdón la panuia sufrió harta crisis climática y bueno también hartos cambios y hartas cosas que nos han afectado y de alguna u otra manera nosotros Lorapanú y la comunidad es un pueblo que es muy resiliente justamente siguiendo la misma línea de Elsa y a propósito de la pandemia donde se cierra la isla y nosotros como dirección de medio ambiente lo tomamos como una oportunidad para poder potenciar varios proyectos iniciativas que veníamos hace rato proponiendo nosotros hemos entregado composteras si bien como les comentaba la gran mayoría de las casas los domicilios Rapanui tenemos estos Manabai pero hay algunas familias que no los tienen entonces nosotros entregamos estas composteras y obviamente antes hacemos capacitación y nosotros hablamos como de una triada dentro de la dirección que está esto de que tú tienes tu huerto que es uno de los programas también que hemos potenciado post pandemia justamente para apoyar a la familia en la economía local o sea la economía familiar perdón porque también como nosotros nuestro primer ingreso es el turismo se cierra la isla igual nos vemos afectados entonces como municipalidad igual de alguna u otra manera se cierra la isla y las familias obviamente se preocupan y todo y nosotros como municipio en vez de potenciar la canasta familiar era entreguémosles un huerto un huerto con 10, 15 tipos de verduras de fruta y justamente esta triada de tú tienes tu huerto mejoras tu alimentación a propósito también de la dependencia del continente entonces que las familias sean más autosustentables o menos dependientes de lo que llega del continente y además como tu recibo orgánico haces compostaje y vermicompostaje entonces nosotros como dirección de medio ambiente hemos apoyado a nivel domiciliario con estos programas de compostaje y vermicompostaje talleres de alimentación saludable hicimos unos talleres de cómo conservar tus verduras tus frutas desde lo que estamos generando en los huertos domiciliarios así que la verdad es que nos ha ido bastante bien y no sé si ahí también bueno hay un diseño agroecológico y estamos trabajando con Felipe no sé si te gustaría comentar algo Felipe a propósito de este diseño les pido nos queda un minuto básicamente disculpen hola buen día bueno como decía la Bay efectivamente el diseño de los huertos se trabajó desde la asociatividad de las plantas para generar control de plagas y también crecimiento benéfico entre ellas mismas y sobre todo impulsamos el uso de pequeños corredores biológicos para control de plagas y apoyo benéfico para el crecimiento de estas plantas con grata sorpresa encontramos que la caléndula funcionó súper bien acá en la isla incluso descubrimos que tenía la opción de ser comestible en sus pétalos para la ensalada y también súper benéfica para nuestras abejas así que a estos huertos le estamos impulsando también compost generados por nosotros mismos y luego ya con la producción de lombrices usar el humus para fortalecer aún más nuestro suelo eso es lo que les quería contar en menos de un minuto muchas gracias les agradecemos muy especialmente el esfuerzo que han hecho y su interesante experiencia en la isla así que bueno muy agradecidos y que maururu para ustedes perfecto damos entonces gracias a ustedes gracias a ustedes vamos entonces estamos un poquito un poquito atrasado en la en la en la agenda vamos a tener un break que lo habíamos predestinado hace básicamente para este momento pero lo vamos a tener al final de la exposición del profesor césar acevedo de la universidad de talca quien nos va a exponer manejo hídrico sustentable para la producción de arroz en la zona centro sur de chile perdón no olvidé él es parte y miembro del centro tecnológico citra perfecto cristian muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación yo voy a compartir un pequeño powerpoint cristian para facilitar el entendimiento de lo que quiero mostrar porque en realidad este es un programa de no sé si se ve cristian se ve bien si quiere lo pone en modo pantalla se va a ver mejor ahí perfecto perfecto bueno como bien lo presentó cristian no es cierto este es un un programa de investigación que no nace de la universidad sino que nace de un grupo de productores de arroz la asociación de productores de arroz de chile no es cierto la industria básicamente tucapel no es cierto y un grupo de productores muy interesados en poder desarrollar este cultivo porque este cultivo del arroz no tan solo tiene una connotación económica sino que también social porque impacta a un grupo importante de pequeños productores que la la categorizamos como agricultura familiar campesina por lo tanto tiene un rol sumamente importante como rubro es un rubro que está bastante concentrado principalmente en la región del Maule 84% de la producción de arroz en Chile está en la región del Maule y el resto en Ñuble ustedes pueden ver ahí en estos gráficos que dependiendo si la temporada viene normal o viene seca el rendimiento del arroz se ve tremendamente afectado el cultivo de arroz es un cultivo que consume mucho mucha agua también podemos ver lo que yo les decía hace un rato que la mayor superficie está en el Maule y el resto en Ñuble se concentra entre Linares y San Carlos es toda la zona productora de arroz de Chile por lo tanto está bastante concentrada lo otro que del 100% de arroz que nosotros consumimos acá en el país Chile solamente produce el 50% por lo tanto siempre estamos con un déficit para todo lo que es la alimentación humana producto justamente que este cultivo es un gran consumidor de agua dentro de digamos los principales problemas que nosotros identificamos dentro del cultivo del arroz tenemos el primero que es el cambio climático todo lo que es la disminución de las cargas de agua que son fundamentales el problema es que como tenemos poca agua este cultivo se ve tremendamente afectado ustedes pueden ver ahí cuál es el consumo de arroz estamos hablando aproximadamente 18.000 metros cúbicos por hectárea por temporada lo que es una locura desde el punto de vista del consumo hídrico eso equivale a 3,5 hectáreas de riego de cerezo y a 6 a 7 hectáreas de riego de vide o sea si ustedes se fijan el arroz es un gran consumidor de agua y producto de esta sequía hablando de volúmenes de déficit estamos estamos en el orden del 30 hasta el 50% dependiendo de la zona donde estemos trabajando lo cual va a generar importantes pérdidas en rendimiento por lo tanto el cambio climático pasa a ser uno de los puntos importantes el otro es el mejoramiento genético para poder mejorar estos consumos hídricos es necesario introducir nuevas variedades que estén más adaptadas a condiciones de manejo con menos agua punto número uno y que sean más tolerantes a las bajas temperaturas nocturnas no hay que olvidar que el arroz es un cultivo que es tremendamente sensible a las bajas temperaturas cualquier tipo de temperatura baja a los 12 grados celsius automáticamente afecta el rendimiento final del arroz especialmente durante el periodo de floración y todo lo que es la emisión de polen y eso normalmente ocurre segunda quincena de febrero principio de marzo que es justamente donde nosotros tenemos bajas temperaturas lo otro que hay que decir la zona de Ñule es la zona más austral del mundo donde se produce arroz es una zona bastante helada para lo que es la producción de este cultivo por lo tanto estamos con esa problemática y el otro punto que quiero remarcar perdón es que va adicional a esto que es importante todo lo que es la recuperación de suelos degradados el monocultivo de arroz ¿no es cierto? con altas cargas de agua lo que genera durante 15 a 20 años que más o menos eso es lo que tienen los suelos arroceros más tradicionales en Chile tienen una tremenda pérdida de fertilidad debido a una alta acidez de suelo ¿ok? por lo tanto eso hace que el sistema sea poco sustentable existe un digamos un empobrecimiento de todo lo que es la capacidad de fertilidad de estos suelos por lo tanto siempre vamos a tener techos productivos que como veíamos en la lámina anterior no superamos los 65 quintales por hectárea ¿ok? el tema de Malesa lo voy a dejar pendiente porque no es parte de este tema ¿ok? aquí un poco mostrar qué es lo que se hace tradicionalmente que tradicionalmente el arroz ¿no es cierto? se va a sembrar ¿no es cierto? con semillas pregerminadas básicamente en una piscina de agua y de ahí el alto consumo hídrico que este cultivo tiene ¿ok? tremendamente ineficiente ¿no es cierto? se siembra al boleo por lo tanto también hay una importante desuniformidad desde el punto de vista del crecimiento de las plantas ¿qué es lo que proponemos nosotros? es básicamente trabajar con un sistema de siembra en seco igual que un cultivo tradicional como un trigo por ejemplo donde nosotros lo vamos a sembrar básicamente con una máquina sembradora en seco posteriormente vamos a dar un riego igual que un trigo y lo vamos a dejar drenar y esperar que este cultivo germine y tenga cuatro hojas verdaderas nosotros vamos a aplicar pequeñas láminas de agua de cinco centímetros y vamos a dejar que esta agua se consuma hasta capacidad de campo y vamos a dar el siguiente riego eso lo vamos a hacer hasta el periodo de encañado que es donde parte el periodo digamos de emisión de poli y floración ¿no es cierto? y ahí lo vamos a remoner a una lámina completa ¿qué es lo que va a implicar esto? que vamos a ahorrar agua entre un 50 y un 60% con respecto a un sistema tradicional lo que es mucho pero para que esto sea eficiente ¿no es cierto? es indispensable poder contar ¿no es cierto? con nuevas variedades y poder contar con ensayos que nos permitan valerar esta tecnología ustedes pueden ver aquí ¿no es cierto? un sistema de riego de inundación permanente aquí están las piscinas ¿no es cierto? con el arroz inundado y al lado ustedes pueden ver el sistema de riego por intermitencia que es lo que se propone como manejo para ahorro de agua ¿no es cierto? podemos ver también que hay una distribución de agua a través de tuberías de PVC con caudalímetros para poder hacer un buen aforo de las aguas aquí también podemos ir viendo cómo se ven los arroces un arroz en seco con pequeñas láminas o cargas de agua versus un arroz inundado se ven bastante parecidos los dos ¿ok? que es lo que se planteó como ensayo fue básicamente ¿no es cierto? trabajar con cuatro variedades extranjeras y una variedad chilena porque aquí es importante ¿no es cierto? decir que para que funcione este sistema de manejo hídrico restrictivo es importante utilizar variedades que sean más resistentes y más tolerantes a esta falta de agua y a estas bajas temperaturas nocturnas porque esta agua que uno aplica el arroz no solamente se consume para la producción de arroz sino que también actúa como un buffer térmico en noches que son frías acá nosotros en Chile tenemos noches frías sobre todo en la zona Maule Sur ¿no es cierto? y Ñuble nuestras noches son frías en febrero tenemos temperaturas bajo los grados Celsius llegamos incluso hasta los 8 o 9 grados por lo tanto eso va a generar un detrimento en el rendimiento del arroz ¿ok? por lo tanto hay una introducción de variedades nuevas se valieron cuatro variedades básicamente italianas y húngaras que son climas fríos como el nuestro en donde básicamente lo que se va a hacer es adaptar estas nuevas material vegetal ustedes pueden ver también las cargas de agua ¿no es cierto? que son bastante más bajas que los 18.000 metros cúdicos que yo le hablé hace un rato incluso en el tratamiento de riego inundado nosotros también hicimos una mejora hicimos un riego inundado optimizado en donde cerramos básicamente el desapo al final del cuadro de arroz por lo tanto también nos permitía ahorrar casi 5.000 metros cúdicos en comparación con el método tradicional que tienen los agricultores y por intermitencia que es el AWD el riego donde estamos ocupando básicamente lo que se ocupa en un cerezo ¿ok? por lo tanto estamos haciendo un cambio importante en lo que es disminución de los volúmenes de agua y lo otro aquí tenemos la variedad zafiro que es la variedad tradicional en Chile versus las otras 4 variedades que son importadas que es importante decir acá que zafiro es una variedad de ciclo largo por lo tanto consume mucha agua acá la variedad el MA042 y el ALM103 son variedades de ciclo corto que tienen un periodo casi de 35 días menos desde siembra a cosecha que lo que es una variedad tradicional como zafiro fíjense que aquí una foto de MA042 versus zafiro pueden ver que esta está muchísimo más madura ¿no es cierto? básicamente al momento de flor tiene 20 días menos o 20 días más de precocidad llamémoslo así mejor que una variedad tradicional lo que es muy interesante lo otro que son variedades tremendamente productivas incluso bajo un sistema de riesgo por intermitencia tiene rendimientos muchísimo más altos que el promedio que estamos utilizando ¿no es cierto? tiene menos esterilidad de flores ¿no es cierto? tiene una mayor resistencia a la baja temperatura y al estrés hídrico lo cual lo hace una variedad muy interesante pero bueno como toda variedad siempre tiene un talón de quiles que en este caso son tallos débiles o bastante frágiles ¿ok? y si es un cultivo que va a cargar mucho rendimiento van a tender a la tendedura o sea son plantas que se pueden caer debido a altos rendimientos lo otro que estamos haciendo probando también híbridos de arroz que son bastante interesantes fíjense es una planta pequeña pero con un gran sistema de raíces y con mucha macolla es decir vamos a poder bajar también todo lo que es el número de semillas por hectárea normalmente se ocupan entre 120 y 140 kilos por hectárea de semillas con estos nuevos híbridos ¿no es cierto? vamos a ocupar tan solo 40 kilos por hectárea y con un mucho mayor macollaje y mayor rendimiento por lo tanto aquí hay que colgar ¿no es cierto? tecnologías por un lado mejorar todo lo que son las técnicas de manejo hídrico disminuir estos volúmenes de agua y también incorporar variedades que sean acordes con estos nuevos sistemas productivos que se están proponiendo acá de manejo hídrico aquí algunos resultados en forma muy gruesa un poco para que veamos nomás en forma rápida fíjense Zafiro bajo un sistema el AWD es el riesgo por intermitencia ¿no es cierto? aquí podemos ver que Zafiro con un riesgo por intermitencia casi no tiene producción es muy baja estamos hablando de 4,7 quintales por hectárea versus el MA042 que llega casi a 83 quintales ¿ok? estamos hablando de esos consumos de agua de 6.500 metros cúbicos por hectárea por lo tanto nos damos inmediatamente cuenta que un arroz tradicional no es compatible con este sistema nuevo de manejo hídrico por lo tanto hay que incorporar variedades de ciclo corto que claro si ustedes lo comparan el manejo hídrico por intermitencia versus el inundado ¿no es cierto? claro al estar inundado son muchísimo más productivos todavía esta variedad de ciclo corto llegamos casi a la 141 156 quintales por hectárea lo que es una locura desde el punto de vista de los rendimientos o sea que estamos casi triplicando el rendimiento promedio nacional disculpa César quedan dos minutos perfecto lo mismo la segunda temporada ¿no es cierto? pero en donde aplicamos un poquito más de agua y tuvimos menos temperaturas bajas tuvimos también un rendimiento un poquito mayor aquí Zafiro llegó a 42 quintales pero versus 105 quintales lo que es el MA 042 bajo la estrategia de riego deficitario lo que son rendimientos muy muy interesantes para la industria si esto lo vemos desde el punto de vista de la productividad del agua ustedes pueden ver también que estas variedades de ciclo corto que es el 103 y el 042 ¿no es cierto? mejoran en forma impresionante lo que es la productividad del agua en comparación con las variedades de ciclo corto por lo tanto también tenemos ¿no es cierto? un arroz que es mucho más eficiente en producir un kilo de arroz por metro cúbico de agua consumida lo que es muy importante como indicador ¿no es cierto? de eficiencia hídrica y bueno y el punto que no quiero dejar fuera es lo que es el manejo de suelos degradados ¿no es cierto? aquí hay una aplicación de carbonato de calcio que va a mejorar básicamente la condición físico y química del suelo va a ayudar ¿no es cierto? a descompactar estos suelos que están tremendamente oxidados ustedes pueden ver aquí con creaciones ferro-manganésica en donde a pH bajo se va a liberar mucho cierre y manganeso que son tóxicos para los cultivos y el por eso es que el cultivo del arroz tiene topes productivos de 65-70 quintales productos de suelos muy acidificados muy compactados ¿no es cierto? y con una alta disponibilidad de metales pesados con la aplicación de estos productos ¿no es cierto? se mejora el pH del suelo aquí podemos ver una gráfica en donde pasamos de pH 5,4 a 6,4 ganamos casi un punto en el pH y mejoramos el rendimiento de 68 quintales a casi 90 quintales por hectárea solamente con mejorar la condición de suelo también podemos ver plantas diferencian el crecimiento vegetativo sin carbonato calcio y con carbonato calcio las alturas de plantas son completamente distintas por lo tanto es importante ir abordando de forma holística o más integrada todo lo que es el manejo de este cultivo mejorar suelo mejorar las cargas de agua ¿no es cierto? e introducir variedades también que sean más productivas bajo estas condiciones de cambio climático que estamos teniendo ¿qué es lo que esperamos con esto? nosotros adjudicamos un proyecto recién en Ñule con respecto a esta temática primero que nada adaptar nuevas variedades de arroz que sean efectivamente más tolerantes a la falta de agua y a la baja de temperaturas nocturnas es sumamente importante buscamos reducciones de aplicación de agua entre un 42 a un 50% aproximadamente por temporada lo que va a mejorar la eficiencia del uso del agua y la productividad del agua también es un punto sumamente importante para nosotros es todo lo que es recuperación de suelos degradados incorporación de enmiendas cálcicas estamos jugando como 3 o 4 productos distintos al carbonato de calcio en cantidades muy pequeñas lo que es interesante para mejorar todo lo que es pH de suelo y aumentar todo lo que es la fertilidad natural de los suelos y lo otro se espera también aumentar en por lo menos 15 a 20 quintales más por hectárea con esta estrategia y la idea es abordar a la pequeña agricultura la agricultura familiar campesina como una necesidad como cultivo estratégico el arroz en nuestra región séptima región está la mayor producción de arroz en Chile por lo tanto es importante trabajar en este cultivo y lo otro bajo este nuevo sistema como tenemos agua limitante con la misma cantidad de agua que tenemos incluso podríamos duplicar las hectáreas sembradas con arroz por lo tanto lo que lo hace un cultivo interesante desde ese punto de vista muchas gracias por su atención muchas gracias a ti César interesantes hallazgos desde la perspectiva científica y con enorme potencial para recuperación de suelos como han señalado y creo que es muy muy valioso todo el aporte que está haciendo CITRA y la investigación aplicada en terreno con los productores de arroz muchas gracias César estimados tenemos un receso un receso muy breve de 5 minutos y luego vamos entonces a volver a las 11.57 para tener la ocasión de escuchar entonces a nuestros expositores internacionales nos vemos entonces a las 11.57 11.57